¡Al fin! Sí, Juan. Al fin. ¡Cuancho! ¿A dónde vas? ¡Cámenlo! ¿Y? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, perdiste? ¡Sóltame! Que te suelte. Primero me vas a tener que explicar un par de cosas. ¡Sóltalo, loco! ¡Sóltalo que te pego un corchazo, eh! ¡Y vos soltalo, Gil! ¡Que te lo boleteo como un perro, eh! ¡Sóltalo! ¿Quién perdió, muñeco? ¿Qué decís? ¿Qué barbaridad decís que María va a tener un hijo de Gonzalo? No. Roxy se lo contaba a Ana. Y Roxy me pidió la tarde libre para visitar a María en la guardería. No, no puede ser. No puede ser. Pero, Roxy no va a inventar una cosa así. No. María y Gonzalo, un hijo, no. No, no lo van a tener. ¿Pero qué pensás hacer? Impedir que nazca ese bebé. ¿Qué pasa, hija? Lo estoy buscando a papá desde hoy y no lo encuentro. Bueno, quizás esté ocupado. ¿No vas a pensar que no te quiere atender, no? No, no, no pensé eso. ¿Te puedo dar un consejo, Miranda? No lo presiones, Agustín. No lo invadas. ¿Que yo lo presiono y que lo invado? Mamá, simplemente quiero estar con él. Que me preste atención. ¿Eso es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Pero quizás para Agustín no es fácil asumir la paternidad así de golpe. Pensá que de la noche a la mañana le apareció una hija así de tu edad. Y bueno, no es fácil. ¿Hablaste con él? No, no. Mamá, te conozco y no te creo. Si te digo que no lo vi, es porque no lo vi. Simplemente estoy utilizando el sentido común. Espero que no me estés mintiendo. Porque si hablaste con él me voy a enterar de cada palabra que dijiste. Gonzalo. Gonzalo, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, Nacho. Le pedí que no viniera hasta acá, hasta la guardería conmigo, porque tengo miedo que la policía lo vea y no quiero perjudicarlo. ¿Encontraron a Juan? Sí, sí, pero se nos escapó. Ay, Dios mío. No, no, tranquila, no va a pasar nada. Tengo miedo, Gonzalo. Tengo miedo por vos, por Nacho, por todos. Si Juan está suelto y se siente perdido es capaz de hacer cualquier cosa. No, no tengas miedo. Escúchame, jurito, quiero que la cuides bien a María, ¿de acuerdo? Pero que la cuides realmente bien, ¿eh? Dale por hecho, está bien. Bueno, vamos, Gonzalo, a tu oficina. A lo mejor Juan dio aviso a la policía y te vienen a buscar. Es mejor que no te dejes ver. Tienes razón, Gonzalo, anda. Vamos. Julio, por favor, anda a buscar a Diego, debe estar jugando afuera. No quiero ni pensar lo que puede pasar si Juan lo llega a encontrar. Está bien. Vamos. Hola. Hola. ¿Qué pasa con tu celular? ¿No funciona? O con el identificador de llamada sabes que soy yo y no me querés atender. No digas eso. No quiero hablar. ¿No me querés ver más? ¿Pero qué te pasa? ¿Tampoco te duro cariño de mi padre? Pero me estás lastimando con lo que me pareciera. No hay que lastima que me ignore. Bueno, Gonzalo, tranquilízate. Es una suerte tener el documento falso de Juan. Sin esto no va a poder irse del país. María, enténdelo, va a ser muy difícil encontrarlo. Sí, ya lo sé. ¿Te das cuenta? Él tiene el tiempo a su favor. Él puede desaparecer durante meses y la policía me va a seguir buscando a mí. Está bien. ¿Y qué te parece que tendríamos que hacer? Lo tengo que encontrar. Lo tengo que encontrar. Esa basura hay que encontrarla como sea. No, Gonzalo, no. ¿Cómo no? Tal vez te conviene entregarte. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo me voy a entregar? Sí. Está este documento y además hay testigos que lo vieron a Juan. No, pero yo no sé si los testigos lo van a reconocer. No lo sé. Además, la policía les tiene que creer. ¿Y qué te parece mejor? ¿Tratar de encontrar a Juan? ¿Arriesgar tu vida en una pelea con él? ¿O seguir escapándote de la policía? ¿Esperar a que te encuentren? Andás a ver cómo te van a tratar si te encuentran, Gonzalo. Ellos piensan que sos un asesino. María, si yo me llevo a entregar, la policía no me larga más. Me va a tener encerrado de por vida. ¿Entendés? No. No si los convencemos de que Juan está vivo. Yo no dije que no quede hora de más. Lo que pasa es que... Me parece que no podemos oír. No es bueno que estemos todo el tiempo pegoteados. ¿Qué me querés decir? Que... Que bueno que yo viví mucho tiempo solo y que la vida no fue fácil para mí. ¿No me querés ver más? No. Necesito tiempo. Quiero que nos demos un tiempo. Que me des tiempo. Yo... ¿Sabés qué pasa, Miranda? Que no me puedo acostumbrar a la idea de que alguien dependa de mí. Y hasta me choca el hecho de que alguien me trate con tanto cariño. No te creo. ¿Por qué no? Porque lo que me decís se contradice con el modo en que me tratás todo este tiempo. Con la manera en la que me mirás. Dijiste que fantaseabas con que vivamos juntos. Con recuperar todo el tiempo que estuvimos separados. Quiero que me digas algo. ¿Qué? ¿Hablaste con mi mamá? No. Júralo por mi vida. Miranda, por favor. Júramelo, papá. Sí. Me permitió. Sí, bueno, es que lo que pasa es que... Tu mamá estaba muy mal. Estaba muy preocupada porque sentía que estabas dependiendo mucho de mí. Pero todo lo que te dije antes no me lo dictó nadie. Es realmente lo que siento. ¿De verdad no me querés ver más? No. No, yo no dije eso. Yo lo único que te pedí es tiempo, nada más. Tiempo. ¿Sabés qué? Tomate todo el tiempo del mundo. Si no podés aceptarme, yo prefiero que no nos veamos más. Yo pensé que me querías, papá. Adelante. ¿Qué sorpresa, señor Guilar? Aunque sabíamos que no andaba demasiado lejos. ¿Dónde lo agarraron? No, 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 no. No me agarraron. Me entregué voluntariamente. Escúcheme, Marzoa. Yo... Yo reconozco que fue un error haberme fugado. Y estoy dispuesto a asumirlo. Pero usted me tiene que escuchar. Usted no está en condiciones de exigir absolutamente nada. Llévese. Marzoa, Marzoa. Escúcheme. Si usted está dispuesto a hacer justicia, me tiene que escuchar. ¿O quiere terminar todo esto encerrando a una persona inocente? A ver. ¿Qué me quiere vender? Pero le advierto que no soy fácil para comprar. Estaba tentado de esperar a que te desnude. Pero creo que uno tiene que saber cuándo contenerse, ¿no? ¡Sóltame, Juan! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca porque te mato acá mismo, ¿entendés? Ahora que voy a hablar soy yo. Y me vas a escuchar muy bien. Porque estas pueden ser las últimas palabras que escucha en su vida. Señora de Gellar. Luna salvaje. Dame coraje. Soy prisionero. Esa historia de amor. Luna salvaje. Dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje. Luna salvaje. Sobre el paisaje. Sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje. Dame coraje. Dame coraje. Dame coraje. Soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje. Dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. Y ya no me importa nada, ¿entendés? ¿Puedo entender eso? Sí. Sí. Tranquilízate, Juan. Y decime qué querés. Tu marido sabe que estoy vivo. Y además no me puedo rajar el país. No me importa. No.